Bueno, el Cardenal Luisa Ponte Martínez participó en una de las más trascendentales transformaciones de la Iglesia Católica luego de la celebración del Concilio Vaticano II en Puerto Rico y Latinoamérica. Efraín Arroyo nos dice más en la siguiente reseña. Cuando ocurrió esta transición en 1999, hacía 34 años que San Juan no conocía a otro arzobispo que Luisa Ponte Martínez. Hecho Cardenal en el 1973. En estos momentos está arrollado ante el Santo Padre para recibir de su propia mano el símbolo de unión a la Iglesia, el anillo Cardenalicio. Aponte no solo fue producto del Concilio que revolucionó la Iglesia en el siglo XX, sino que participó como Padre Conciliar en todas sus sesiones. Casi al comienzo en el 1960 fue nombrado obispo por el Papa Juan XXIII. Antes de finalizar el Concilio en 1964, fue consagrado arzobispo de San Juan, el primero en nuestra historia. La llegada de un obispo puertorriqueño coincide con la tirantes que existía entre los obispos norteamericanos y el gobierno de Luis Muñoz Marín, al extremo de enfrentar al Partido Popular en unas elecciones, auspiciando el Partido Acción Católica. Fueron los comicios de 1960. Don Luis Muñoz Marín ganó por un margen sin precedentes. Finalizaba la era de los obispos extranjeros. Y todo parecía responder a la política del Concilio Vaticano, de respetar la cultura y adaptarse la Iglesia a un nuevo orden mundial, después de la Segunda Guerra. Nosotros tenemos que tener gran respeto para las tradiciones de los pueblos y a Santa Claus hay que respetarlo como una tradición en Estados Unidos, ¿verdad? Para los americanos es una tradición que nosotros tenemos que respetar. Ahora, también hay que respetar la tradición puertorriqueña. La tradición puertorriqueña son los santos reyes. Yo no he visto todavía un artesano haciendo en Santa Claus. Como arzobispo y como cardenal, siempre estuvo dispuesto a opinar sobre asuntos públicos. La Iglesia siempre tiene que estar al lado de los derechos humanos y derechos civiles y defender esos derechos. En contiendas electorales reñidas como la de 1980, alertó sobre un posible fraude y actos de violencia. La campaña política se convirtiera en una cátedra de orientación para los electores y en un reto de responsabilidad por parte de los candidatos a oficio. ¡Ese partido de tuyo no sirve para nada! ¡Es que no sirve para nada es el tuyo! ¡Lo vamos a aplastar el 4 de noviembre! ¡Eso es lo que tú te crees! Deténete. Ese con quien discutes es tu hermano. La Iglesia desarrolló entonces una campaña contra la violencia política. Y así fue en otros sentidos, siendo nuestro cardenal instrumento de un nuevo orden en su Iglesia y en el mundo. Efraín Arroyo, Noticentro.